Mi nombre es Fernando Daniel Ovalle Rodríguez y les voy a hablar sobre la noticia de el gobernador de Tamaulipas en un acto de narcoterrorismo. Los grupos criminales que promueven el miedo y terror tienen un comportamiento de narcoterrorismo y ante ello se tiene que actuar en consecuencia, advirtió ayer el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Señaló que para restablecer el orden y la paz, el Estado de Derecho se tiene que usar todos los instrumentos que tengan alcance del Estado de México. Esa actitud que vimos hace algunos días en Nuevo Laredo de bloqueos donde utilizaban los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa hacia los pobladores que terminaban en el hospital, no es otro síntoma más que narcoterrorismo. Se expresó el mandamiento de relaciones de hechos de violencia que se registraron en los últimos días en nuestra ciudad fronteriza.